Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Sagitario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para esta semana Sagitario estás bendecido por San Miguel Arcángel. Este ángel maravilloso estará entrando a tu vida, a tu entorno, de manera espiritual, física y mental. Así que recibelo con los brazos abiertos, agradece lo que él hará en tu vida porque vendrán cambios importantes. Con esa espada maravillosa y con ese rayo azul que le caracteriza, te cubrirá de protección, alejará toda energía negativa que esté a tu alrededor. Únicamente debes de creerlo, de sentirlo y de agradecer que él ha llegado a tu vida. Y aquí en adelante puedes ser tu ángel consagrado, a tu protección, al cuidado de tu vida, de tus emociones y de tu ser como tal. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo que viene un gran avance. En esta nueva relación en la cual te estás dando la oportunidad de comenzar, es algo muy importante porque estás teniendo un avance. Te estás dando la oportunidad de conocer al ser humano que tienes delante de ti y de igual manera estás quitando todos esos prejuicios que tenías de tu cuerpo, de tu ser y te estás dejando conocer tal cual eres. La manera como piensas, la manera que te gusta, que te gusta ser, que no te gusta ser. Eres tal cual. Ahora sientes la necesidad de darte la oportunidad de ser tú mismo o tú misma y de esa misma manera la persona con la cual te empiezas a relacionar te responderá. Los que se encuentran casados les dice el universo que viene un gran avance en su relación y esto es porque empiezan a entenderse, empiezan a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Y eso es algo maravilloso para la relación porque la están fortaleciendo y empiezan a tener cambios importantes, empiezan a tener una mejor comunicación y a darse cuenta que realmente existe amor todavía en ese matrimonio. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, estás teniendo un gran avance. Hoy estás decidido, decidida a que la siguiente relación amorosa que tengas será totalmente diferente. No con tus reglas ni con las reglas de la persona con la que te relaciones, sino que ahora te darás el tiempo y la oportunidad de disfrutar lo que el universo te ponga en tu camino. Así que esta semana estarás conociendo a una persona maravillosa y te estarás dando la oportunidad de sentirte amado y amada nuevamente. Ahora vamos a ver en tu prosperidad, te dice el universo, que dejes que las cosas fluyan, te sientes un poco más seguro, más segura, las cosas se están armonizando, tienes un buen trabajo, vas a tener grandes oportunidades de crecimiento dentro de tu trabajo. Tu negocio te está dando todavía más y más a crecer, así que eso es algo maravilloso. No quites el dedo del renglón de tu negocio porque de ahí en adelante vas a empezar a tener grandes logros y grandes éxitos. Así que no quites el dedo del renglón en la cuestión negocio. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta semana, si tú dejas que las cosas fluyan, te dejas de preocupar, de angustiar, empezarás a tener algunas ofertas laborales que te harán sentirte en armonía. En tu salud estás llegando a una totalidad, te sientes completo, completa y te estás dando cuenta que tienes todo en la vida para salir adelante. Lo más importante es que tienes vida y hay tiempo de enmendar emociones que en un pasado no te causaron grandes satisfacciones, al contrario, que te causaron angustias. Pero es momento de liberarte de esas emociones que ya no te pertenecen y no permitas que te vuelvas a llenar de emociones negativas. Así que libérate emocionalmente para que puedas adquirir esa totalidad en tu salud y empieces a estar unificado, unificada en tu mente, cuerpo y espíritu. Ahora bien, vamos a ver en tu suerte qué te depara el universo. Tu número de éxito y prosperidad es el 695. Tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Y el color que te va a ayudar a que esta semana tengas un avance, una totalidad y las cosas estén fluyendo en tu vida es el color café y azul en cualquiera de sus tonalidades y también lo puedes combinar con dorado y rojo. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me gustaría leer tus comentarios y sugerencias. También te invito a que compartas los videos y le des me gusta. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!